Nada más y nada menos, es una banda de rock alternativo proveniente de la provincia de Santa Fe, Argentina. Se formaron inicialmente como un trío integrado por Irene Marchi en bajo y voz, Emilio Marchi en batería y Pablo Menéndez en guitarra. Finalmente, en abril del año 2012, se suma a la formación Matías Allende en guitarra, consolidando definitivamente el sonido de la banda. En el año 2019 publicaron su primer disco llamado Convergente, con canciones que oscilan entre una base frenética y Melodías Tranquilas. Podrás escuchar todo el disco en su perfil de Spotify como así también en su canal de YouTube. Nada más y nada menos, es una banda que tenés que escuchar. ¡Gracias!